Y como les decía, ha tenido mucha repercusión la nota que hiciéramos hace un par de semanas con Guillermo Urbaneja acerca de biodecodificación, porque realmente él habló sobre algunas patologías puntuales, las relacionó con los órganos de nuestro cuerpo, y mucha gente realmente se sintió identificada y empezó a analizar y realmente a desglosar un poco esto de los mensajes que nos da nuestro cuerpo, de lo importante que son las emociones a la hora de tener alguna enfermedad, porque realmente si estamos felices no es tan fácil, pero bueno, hay que tratar de estarlo, uno logra estar armonizado, estar equilibrado, tener los chakras alineados, entonces evitamos que se nos peguen algunas enfermedades, hasta las malas energías. Pero bueno, a veces las emociones nos pueden, entonces ahí nuestro cuerpo empieza a hablar, por eso conocer esto, conocer a qué órganos afecta es importante para poder entenderlo, tomarlo, aceptarlo y en base a eso trabajarlo. Así que continuamos entonces conociendo más de nuestros órganos, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Guillermo Urbanez. En principio, antes de poder charlar acerca de algunos conflictos que generan determinado tipo de enfermedades, es importante entender que a veces, primero que las enfermedades pueden tener muchos conflictos, que si bien están casi todos ligados, pero pueden sonar distintos. Hay enfermedades que tienen 10 o 12 conflictos distintos que la pueden generar, depende de la vivencia que haya tenido la persona. Después es importante también remarcar que el hecho de que yo diga, ah, sí, me pasa esto, me pasa aquello, no significa la solución de la enfermedad. Por lo general, recomendamos siempre ver un profesional. Y esto lo hablábamos hoy temprano cuando decíamos, no es mi ojo, mi propio ojo, el que puede ver mi enfermedad, sino que voy a necesitar de otro, de otro ojo, que me ayude a decodificar lo que me está pasando. Pero sí es bueno saber. Sí, 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 porque vas a tener pautas. Y más cuando tratamos de niños, o a lo mejor, a veces nos ha pasado a mí en la consulta, que la persona tiene muy consciente que vivió esa situación conflictiva, esa conflictiva, y automáticamente el cerebro comienza a desarmar eso que montó para bajar el nivel de estrés. Uno de los principales conflictos de la enuresis, y que por lo general pasa en los niños y los padres, vienen a consultar y dicen, sí, mi niño empezó a hacerse pichina en la cama, y ya tiene 4 o 5 años, ya había dejado los pañales. Bueno, es empezar a pensar que, ¿cuál es la función del orín? A ver. La función del orín en todos los seres vivos es marcado de territorio. O sea, los mamíferos marcan el territorio a través de la orina. Esto uno lo ve en la selva. Y yo la otra vez comentaba que nuestro cerebro funciona también con aquella información de los cientos de miles de años que estamos los seres vivos en el planeta. Muchas veces sucede cuando la mamá queda embarazada, o tiene otro niño o niña, que sacan al nenito del cuarto de los padres y lo llevan a otro cuarto, y empieza a hacerse pis de noche. O, tal vez, la otra situación es, sacan al bebé, el bebé durmió, el niño durmió hasta los 3, 4 años en el medio de los padres, cosa que no es para nada recomendable, y lo sacan un día y lo ponen en su cuarto y empieza con toda esta problemática. O un niño cuando inicia el colegio primario, donde no puede marcar su territorio, y por lo general estas primeras impresiones son muy difíciles de asimilar. Cuando salís de tu casa y vas a un lugar donde te encontrás con otras personas y tu mamá y tu papá no están más. O sea, donde no encuentras un lugar. Donde no te sentís que es tu territorio. Por eso también, esto tiene que ver con el cáncer de próstata o algo así, cuando lo habías comentado una vez. Exactamente. Encontrás un territorio en un lugar. Totalmente. El cáncer de próstata tiene otra conflictiva un poco más potente. Esto también se da en los casos de infecciones urinarias en las mujeres, ¿no? Es muy común esta cuestión del mercado de territorio. Muchas veces, y lo he visto en la consulta, mujeres que vienen y dicen sí, estoy con infección urinaria. Y digo, a ver, ¿qué pasó en tu casa? Entonces, por ahí cuentan así, sin querer, sí, hace 10 días que está viviendo mi suegra en mi casa. Guau, tu suegra en tu casa, no te sentís dueña de tu casa. O la típica suegra que va a tu casa y le empieza a cocinar la comida a tu marido que más le gusta, se mete en las cosas de la casa, empieza a cocinar, empieza a lavar. Vos te sentís invadida. Y eso genera un conflicto. Y comenzás a tener una infección urinaria. ¿No? O hace 10 días que están los albañiles metidos en tu casa y vos sentís que ningún espacio de tu casa es tuyo. Porque te sentís invadida por los albañiles o por los pintores. El cerebro, por más que diga, ay, uno va a decir, ay, esa estupidez me puede generar. El cerebro lo toma como invasión de territorio. Porque nosotros, o los animales, cuando sienten invadido su territorio, lo que hace es generar un orín muy fuerte, muy especial, para estar marcando los límites de su territorio, para que el otro no ingrese. Entonces, entender que la enuresis, como en algunos casos las mujeres y los hombres con infecciones urinarias, tenemos que ver con un tema de territorio. Tenemos que buscar. Y cuando digo territorio, no digo solamente mi casa. Puedo decir, mi auto, aquello que me apropio. Mi auto, mi libro, mi computadora, mi espacio. Porque ese es mi territorio. Claro, perfecto. Está bueno para reflexionar sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tomarlo en esa faceta para poder solucionarlo. Totalmente. Un avance. Y entender, perdóname, quiero decir esto con respecto a los niños, que es sumamente importante. Hay un conflicto que uno por lo general, algunos pacientes se acuerdan, muchos no. Cuando vos sos, cuando vos tenés dos, tres años o un año, y tu mamá queda embarazada de nuevo, y vos dejás de ser el príncipe o la princesa de ese núcleo de papá y mamá, hay un desplazamiento. Te sentís desplazada. Es uno de los motivos también de la escoliosis. Pero una de las cosas que genera, porque ya no soy el rey o la reina, sino que ahora hay otro u otra que me viene a reemplazar, eso también tiene que ver con un territorio. ¿Quién es el territorio? Mi papá y mi mamá. Ya no lo tengo, ya no soy dueño de ese territorio. Entonces, eso puede dar la enuresis. También esto tiene que ver con los padres mucho que ver, porque tienen que acompañar a este niño en esas etapas, bueno, en todas las etapas, sin duda, ¿no? Pero en esta, que es un dolor, porque por ahí tenemos felicidad y es un dolor en muchos. Nosotros cuando éramos chiquitos y tenemos un hermano menor, para nosotros no era felicidad. Es alguien que ahora viene a ocupar mis cosas, es alguien a quien mi papá y mi mamá le dan más bolilla que a mí. Hasta ayer era yo, ahora es esto que no sé qué es. Porque cuando tengo un año o dos, no distingo qué es eso. Entonces, me siento totalmente desplazado. ¿Y no tiene que ver con que lo abraces, lo beses, lo ames? ¿Por dictámenes familiares o por voto propia? Va a ayudar. Va a ayudar esto de que vos estés, que sigas pendiente de tu hijo mayor. Va a ayudar para que no sienta este desplazamiento. Pero bueno, ahí estamos hablando del inicio de un conflicto, que si en el caso de que yo no le de bolilla a mi hijo y realmente me aboco al nuevo, como tantas veces uno ve, ese niño va a tener un conflicto de territorio que va a derivar, depende la intensidad, en distintas enfermedades y algunas pueden ser enfermedades cardíacas. Claro, tiene que ver con el corazón, con el amor. Con el territorio. Con el territorio, claro que sí. La piel, guille, la piel ericipela, rosácea, las distintas enfermedades de la piel, las manchas, o podemos encalcularlas todas en la misma, verrugas. No, 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 no. Deben ser de distintos orígenes. Cada, la piel es nuestro órgano de contacto. Y el más extenso. Y el más extenso. Entonces, cuando yo tengo un problema en la piel, tengo que empezar a pensar que ya no estoy más en contacto con algo. Por eso hablamos de un conflicto de separación. Depende el tenor, depende el tipo de problema que yo tengo en la piel, va a determinar el tipo de enfermedad que se va a manifestar. La típica situación en la cual el herpes, por ejemplo. Hay gente tan parcerida, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, se va tu novia o tu novio de viaje. Y vos extrañas muchísimo la cuestión del beso. Y deseas ese beso. Y realmente te estresa, porque el cerebro entiende que tu enfoque es muy intenso y genera un estrés muy particular. Cuando la persona vuelve, el estrés termina y te aparece un herpes. Fin del conflicto. El cerebro empieza a reparar. Porque lo que vos querías era estar en contacto boca con boca. Boca con boca, genital con genital. Yo me fui, tenés un herpes. ¿Con quién anduviste? No, era el deseo impresionante que esa persona tenía de seguir en contacto genital sexual, que generó tanto estrés que cuando volvió, el cerebro hizo, o la persona hizo, ya estás, ahora vamos a estar 24 horas en un lugar, los dos solos en la intimidad. Fin del conflicto. El cerebro lo que hace es reparar a través de un estrés, a través, perdón, de un herpes en la zona genital. Que también tiene mucho que ver con que a veces no me importa la explicación a personas que a lo mejor están todo el día, a fútbol, a mil, se van de vacaciones y cuando se relajan, que se van de vacaciones, les da un infarto, un accidente que había de vacilar. Totalmente. Últimamente ha habido muchísimos casos, pero muy cercanos a nuestra zona. Y yo decís, qué loco, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Cuando se fueron de vacaciones y se quedaron tranquilos, les da un episodio de cárde de vacilar. ¿Cuántas veces escuchaste, en el mejor momento, me dio esto? Porque se termina el conflicto, porque si tenés una persona que hace 10 años que no va de vacaciones y labura en un lugar que no le gusta, o labura, trabaja 18 horas por día y no da más, y está ahí, quiero vacaciones, y quiero vacaciones, y está en una situación de sumo estrés. No te extrañe que esa persona llega al lugar de vacaciones, va a Tahiti, un lugar soñado, y al otro día que llegó, enterocolitis, 10 días. Justamente, se terminó el estrés, llegó de vacaciones, el celular dice, bueno, ahora voy a reparar todo lo que tuve que poner, toda la energía que tuve que poner para sostener tu estrés. Todo esto de, quiero vacaciones, quiero vacaciones, quiero vacaciones, porque en realidad, nosotros estamos enfermos, no cuando aparece el síntoma. Atenti, piati con esto. Desde la decodificación, la persona está enferma, cuando está con el proceso de pensamiento, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando tengo vacaciones, cuando tengo vacaciones, cuando tengo vacaciones. Ese es el momento en el que estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, estamos asintomáticos. Y realmente, cuando aparece el síntoma, es cuando el cerebro ya empezó a reparar. Un besito a Guille también, divino. Está nuevamente viajando, volvió hace poquito de México, y va de un lugar a otro del mundo, conociendo, y lo digo siempre, distintas filosofías y abordajes del ser humano, porque en realidad, si bien somos todos diferentes, también somos todos, pertenecemos a una misma especie. Así que es importante conocer la idiosincrasia, la mentalidad y la forma de actuar de cada una de las personas en los distintos lugares del mundo. Así que él recoge todo esto y trae sabiduría. Es importante también poder reflejarlo a través de Verced Bangward. Así que muchas gracias, Guille, por estar presente. Hacemos una pausita, así continuamos en el próximo bloque. Te cuento sobre el desfile de Estela, distintas posibilidades para esta nueva temporada que se viene con todo. ¡Gracias!